Nosotros queremos brindar la solución lo antes posible que para fines de año la avenida esté habilitada y la gente pueda trabajar. Esa es nuestra prioridad en este momento. ¿Hay dinero como para subsanar esta situación? ¿Cómo se va a subsanar? ¿Se van a empezar a trabajar con maquinaria del MOPC? ¿Cómo va a ser esa forma de habilitar esta arteria, diríamos, que es la principal ahí en la Mariscal Estigarría por Fernando de la Mora? Tenemos que buscar la solución jurídica. En primer lugar, permítanos hacer esa tarea jurídicamente hablando. Uno no puede entrar en una zona de obra sin tener el respaldo y el cuidado jurídico al respecto. ¿Y en cuánto tiempo entonces se tendría esa? Esperamos en las próximas horas tener esas soluciones encaminadas. ¿Cuándo quieren empezar ustedes ya para...? Lo antes posible. ¿Esta semana, mañana, cuándo...? Lo antes posible. ¿Se va a subsanar? ¿Se va a subsanar? Especialmente para las personas más vulnerables, afectadas. Y el Banco Nacional de Fomento compromete, a través de esta mesa de trabajo de contingencia social, de ayudarnos a buscar soluciones a los afectados de la zona. ¿Cuántos serían sus filiados? ¿Cuántos serían sus filiados? Hay un censo hecho en su momento. Sé que son más de 300 pequeños comerciantes, especialmente los más vulnerables, que figuran en ese trabajo que se ha hecho en conjunto con el BID. ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuánto es el dinero que se tiene para...? El dinero para el tramo 3, de parte del BID, para los subsidios a los más vulnerables, alcanza una cifra aproximada hasta 6.000 millones de guaraníes. Sería cercano a un millón de dólares. Damos novedades, este es un tema prioritario para el señor Presidente de la República, así que vamos a convocarnos en cualquier momento para ir diagramando los avances en este proceso de solución. Está hablando Daniel Correa, presidente del Banco Nacional de Fomento, que también va a encabezar esta medida de contingencia para los frentistas afectados por el Metrobús. Escuchemos. No, todavía estamos trabajando ahora con el gerente del proyecto para entender cuál es la cantidad demandada que tienen los frentistas. Esto, como ustedes saben, se suscitó durante este fin de semana, ¿verdad? Así que nosotros ya ponemos a disposición nuestro equipo técnico y toda nuestra infraestructura para poder atender estas necesidades. ¿Pero, presidente, lo que el banco va a ofrecer son líneas de crédito o también se va a encargar de la distribución de este subsidio que anunció? No, absolutamente, absolutamente. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente en las líneas de crédito que el Banco Nacional dispone y atendiendo cada caso puntual que pueda existir en esta problemática. ¿Cuál es una base y un tope, presidente? Bueno, de vuelta, nosotros tenemos distintas líneas de crédito. Están los que están vinculados a la microempresa, a los microcomercios. Están los vinculados también a empresas comercios de mediano y de mayor porte. Y eso tiene que ver con capital operativo que obtienen periodos de gracia de hasta, en algunos casos, dos años, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de vuelta de acuerdo a la problemática porque sabemos que es diversa la cantidad de empresas que hay. ¿El presidente qué le dijo sobre el tema? Absolutamente, todo el apoyo, toda la fuerza como para que podamos trabajar en poner una solución rápida, como mencionaba el ministro, una solución para la gente, para que la gente pueda volver a trabajar, pueda sentirse cómoda en esa zona. Sabemos que es una situación complicada, hay cuestiones jurídicas, legales que deben ser resueltas. Entonces, nosotros como cuestión financiera vamos a tratar de paliar de alguna manera esta situación. ¿El presidente creen que esa solución podría ya beneficiar y dinamizar nuevamente la economía? Porque la ciudad de Fernando de la Mora actualmente está muerta económicamente. Bueno, esa es justamente la idea, ¿verdad? Tratar de mitigar de alguna manera la situación que están viviendo. ¿Cómo han dado créditos a personas que están en situación financiera en rojo, digamos? ¿Cuáles son los requisitos que van a tener en cuenta para poder acceder a esos créditos? Bueno, nosotros, de vuelta, nosotros tenemos unos requerimientos, unas condiciones financieras que deben ser cumplidas y todos aquellos sujetos de crédito que cumplen con estos requerimientos van a ser, obviamente, atendidos y van a ser, digamos, aprobados sus créditos en la medida de esas posibilidades. Sabemos que existen necesidades de... ¿De ser flexible? Exactamente, necesitamos analizar cada caso. Obviamente, vamos a tener, digamos, las condiciones financieras de plazo, tasa y condiciones de periodo de gracia justamente para atender estas necesidades. No vamos a hacer ningún tipo de concesión graciosa, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento se rige por regulaciones bancarias y vamos a cumplir todas esas regulaciones, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!